¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! En el vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 cajas de guantes buscando los Pandora. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Hoy toca apertura de las caras porque tenemos la caja de los guantes Pandora. Esta Globe Case que hace unos meses costaba 3 céntimos cada caja y ahora están en la friolera de 5 euros cada una. Como estáis oyendo, una absoluta barbaridad. ¿Por qué esta caja ha subido tanto de precio chicos y chicas? Por los guantes que contiene porque como sabéis hay guantes muy, muy valiosos y de hecho hace poquito ha habido una venta de... ¡Ojito! ¡Me toca una roja en la caja que seguramente valga menos dinero de todas! Os digo que esto va a valer, mira, sin mirarlo, 10 euros, 13 euros. Bueno, mira, me he ganado 3 euros más. ¡Vaya tela! Por fin, chicos y chicas, lo dicho. Se han vendido unos Pandora con la friolera de 50.000 euros. Es una absoluta barbaridad y seguirán subiendo, supongo. Sí, estos guantes solo pueden tocar, si no me equivoco, solo tocan en la caja de Globes y en la caja Hydra. La Hydra se ha disparado hasta niveles heterosféricos. Por lo tanto, la gente que quiere unos guantes sin gastar miles de euros, vienen aquí, vienen a probar suerte. El problema es que, como sabéis, los guantes tienen una peculiaridad, chicos y chicas. Si es que salgan Factory New es muy, muy difícil. Normalmente una skin va del 0 al 7% para que sea Factory New, ¿vale? A partir del 7% ya es minimal wear. El problema que tienen los guantes es que del 0 al 6% no existen. O sea, no hay, no se pueden conseguir y a partir del 6% se puede conseguir. ¿Qué pasa? Que tienes una ventana súper pequeña para conseguir unos Factory New. Tienes un 1%. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Evidentemente es muchísimo más fácil que te salgan minimal wear, fear tested, battle scarred. Y por lo tanto, chicos y chicas, ahí está, ¿cómo decirlo? La gravedad del asunto a la hora de intentar conseguir esos guantes. No es muy, muy complicado. Por lo tanto, todo el mundo que quiere esos guantes opta por comprarlos, ¿no? Evidentemente son gente que tiene muchísimo dinero y que se lo pueden permitir. Como sabéis, chicos y chicas, yo tengo unos guantes que están, si no me equivoco aquí, son field tested. Pero fijaros el float, casi minimal wear. Por lo tanto, ahí podría rascar un poquito. Pero estos son los guantes que buscamos. Si nos tocan, pues sería una brutalidad. La verdad, sería el unboxing más grande que he hecho después de la Dragon Lore Souvenir, sin lugar a dudas. Así que vamos a darle caña, vamos a probar suerte. Si queréis invertir en esta caja, yo creo que a futuro también está bastante bien. Porque la caja de Operación Nidra estará por más de 20 euros. Por lo tanto, se nos ha complicado, chicos y chicas, el asunto. Y solo podemos optar a esta. Luego hay otra caja de guantes, como vosotros sabéis, pero contiene guantes distintos. Los Vice, por ejemplo, que son los rositas y azul, que son como los Superconductor. Que personalmente pensaban que iban a ser los más caros, pero la peña ha optado por estos aquí, por los Pandora. ¿Para vosotros, cuáles son vuestros guantes favoritos? Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Y lo dicho, hasta que llegue Counter Strike 2, adquirir estos objetos es para gente con mucha, mucha pasta. Así que, uff, vamos a ver si tenemos suerte. Porque conseguir un dorado aquí sería una brutalidad. Dorado que se me lleva resistiendo, pues, meses, como vosotros sabéis. Soy un poquito desgraciado. No sé si habéis estado siguiendo mis aperturas, pero no han sido las mejores de la historia y me estoy muriendo. Aunque, bueno, de momento, en esta apertura ya por porcentajes hemos tenido muchísima suerte. Nos ha tocado una roja y una rosa en las primeras 20 cajas. Os recuerdo que esta apertura, por cierto, costará alrededor de los 370 euros. Por lo tanto, es una apertura muy cara. Bueno, me ha tocado una rosa Star Trek para buscar los guantes. Las skins no valen tanto porque la gente solo viene aquí por el dorado, ¿vale? Supongo que irán subiendo poquito a poco a medida que pase el tiempo. Porque al subir la caja, las skins, innegablemente, también tendrán que subir de precio, ¿no? Aunque no sean las mejores, un poquito subirán. Por lo tanto, si abréis alguna caja de estas buscando los guantes y no queréis perder mucho dinero, esperad un poquito para vender, ¿vale? Porque lo he dicho, aunque la gente no los quiera, se venderán y subirá de precio 100%, porque habrá menos. Así que nada, vamos al lío. Vamos a ver cómo va el asunto con ganas ya de Counter-Strike 2. Como sabéis, estoy adelantando un montón de vídeos. Este vídeo lo estoy grabando día 5. Me parece que esto lo voy a subir el 14, que de hecho 14 es el día en el cual se supone que van a salir cosas de Counter-Strike 2. Que, por cierto, si no habéis visto los vídeos que ha estado haciendo SL acerca de Counter-Strike 2, échales un vistazo. El de Dallas me ha parecido una absoluta barbaridad. Preguntando a los jugadores si sabían algo de Counter-Strike 2, de cuánto iba a salir. ¿Vosotros creéis que los jugadores sabrán algo? Porque imaginad la situación de los jugadores, ¿no? De decir, vale, vais a cambiar de juego, pero no sabéis ni cuándo va a salir, ni cuándo vais a poder practicar, ni nada. O sea, espero que alguna información tenga, no a lo mejor del día exacto, pero un baremo, ¿no? De decir, pues mira, a partir de septiembre podréis ya jugar. Pero dejadaros cuenta que el mayor este va a empezar no dentro de mucho, ¿eh? Me parece que era... No recuerdo bien, ¿vale? Pero recuerdo que era en plan como marzo o algo así. O sea que dentro del año va a ser bastante... Y va a ser en Suecia, si no recuerdo mal. Ah, y va a ser dentro de bien poquito, así que nada, espero que los jugadores tengan tiempo de adaptarse al juego. Porque nosotros como espectadores queremos ver el mejor nivel. Otra cosa, claro, que tengan el tiempo para alcanzarlo. Madre del amor hermoso. ¡Joder, cómo va el asunto, tío! Venga, va, por favor. Una alegría. Que me voy de viaje a Tokio. Voy a gastar muchísimo dinero comprando Pikachus y movidas otakus. ¡Por favor! Nada, nada. En Japón, por cierto, cada día hay mucha más cultura de Counter Strike, ¿eh? Ahora, pues yo, por ejemplo, me paso mucho por Reddit y por Foros y tal. Veo muchísimo más contenido de Japón, tío. Y me alegra bastante. Como un país que los shooters no eran su fuerte, ni mucho menos. Es un país que... Con el tema de los shooters han sido bastante... Bueno, no era el género que más le gustaba, ¿no? Por ejemplo, Japón. Voy a poner un ejemplo de... De un tipo de juego que les mola mucho. El fighting. El fighting, el género del fighting. Van volando, ¿no? Y también los MMO les flipa. Pero lo dicho, los shooters no... Yo no sé si por cultura. Es lo de siempre, ¿no? Hay juegos que, según qué país, se llaman muchísimo más y otros no. Por ejemplo, Dota 2, ¿no? Que Dota 2 en Rusia y demás es una religión en Perú y países de Latinoamérica. Se juega una barbaridad. Pero, por ejemplo, en España muy pocas veces he oído que alguien juega a Dota, ¿no? España ha sido territorio shooter, luego LOL. Yo creo que ahora lo que más reina es el LOL en España. Pero, uff. En la época de Call of Duty piso muy fuerte. En la época de FIFA. Pero, nada, para que veáis, ¿no? Que se lo he dicho. Que Japón se está poniendo las piras con este tema. Y vamos a ver con Telestrike 2 qué tal van. Pues nada más, chicos. Otro día más en la oficina. Yo ya no sé qué más hacer. Me han tocado muchas rosas. En ese sentido debería estar contento. Pero es que son 400 euros gastados. A lo mejor he recuperado, en el mejor de los casos, ¿qué? 50 euros. 60 euros. Más, no. La verdad. Me hace triste. Porque yo ya no sé lo que tengo que hacer, tío. Yo ya no sé lo que tengo que hacer. Así que, con esto me despido. Espero de corazón. Bueno, voy a ver cuánto ha costado la rosa Star Trek. Y con esto me voy a despedir. 4 euros. Mama. Chicos, con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao.